Estos serán los amigos que venían de Mapimí Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro, pues si la gano ya es todo Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Árboles de la barranca, porque no hay enverdecido Es que no, los han regado con agua, del río florido En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, te verás encantadora Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Join the mix with DJ Manny Fresco